Dentro del programa de prevención de absentismo escolar que hemos preparado desde la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Mogán, hemos diseñado algunas actividades dirigidas a las familias. Dentro de estas actividades incluidas está la charla que se venía haciendo como charla pero que hoy se va a hacer como foro de debate televisivo para facilitar el paso a secundaria, para de alguna manera ayudar a todas esas familias que tienen miedos por esos cambios que se producen cuando nuestros hijos y nuestras hijas pasan de educación primaria al instituto o a la educación secundaria. Una etapa complicada, con muchas inseguridades, con muchos miedos y a la que de alguna manera queremos hacerles frente. Y la mejor manera de enfrentarnos a esos miedos es con información y con conocimiento de lo que vamos a encontrarnos en esos cambios que se van a producir en este caso en el próximo curso. Para ello, como decía, se han preparado un programa televisivo para intentar llegar al mayor número de personas y de alguna manera darles a las familias esa herramienta y esa tranquilidad tan necesaria y tan importante. Creemos fundamental que el acompañamiento familiar que se produce siempre en las etapas, especialmente en la etapa de infantil y también en primaria, debe continuar también en la etapa de secundaria. Que nuestros hijos y nuestras hijas crezcan no significa que, aunque es verdad que cada vez nos necesitan menos, no implica que no tengamos que hacerles ese acompañamiento y ese seguimiento también en la etapa de educación secundaria. Por lo tanto, para todo esto, para abordar todos estos temas, hemos querido realizar este foro de debate donde están representadas las distintas partes de la comunidad educativa. El alumnado, profesorado, padres, familias y de alguna manera también en la que participan técnicos del ámbito de educación. Esperamos que les guste este programa y, desde luego, que los consejos que aquí se van a dar hoy, pues tengan aceptación por las familias de nuestro municipio y que las acojan con buen grado. Estamos hoy juntos en un debate de coloquio que se ha preparado conjuntamente entre las entidades educativas y el Ayuntamiento de Mogán y vamos a presentar el tema del paso a secundaria y, sobre todo, vamos a centrarnos en varios aspectos que tienen que ver tanto con los alumnos que están pasando ese proceso, con las familias, hay representantes de ambos colectivos, también habrá representantes en la mesa de coloquio que vamos a tener hoy de la entidad educativa y yo estaré como moderador. Antes que nada, queríamos empezar diciéndoles que vamos a adoptar un formato en el que vamos a ir los que estamos aquí hoy viendo una serie de transparencias que se irán proyectando y que nos irán dando paso a cada uno a ir poniendo nuestros puntos de vista y nuestros matices. Sin más, vamos a dar paso a cada uno de ellos que se van a ir presentando y empiezo a mi derecha, por la derecha podemos empezar y nos vamos presentando uno a uno. Hola, me llamo Andrea y soy alumna del primero de la ESO y es Arquinein. Hola, soy José Carlos y soy padre de una alumna de sexto y primaria de la Artemis Semidán. Hola, yo soy Marta, soy la educadora social que está en el ESO y Arquinein y en el SEOMOGAN, tras un convenio entre la Consejería de Educación y el Colegio de Educadores Sociales. Hola, yo soy Antonio Betancor y soy el director del SEOMOGAN. Bueno, como pueden ver, estamos bien representados de esta tarde aquí. Vamos a intentar ser más o menos amenos y ágiles y vamos a pasar un poco con el bloque inicial de este día. La idea que es la primera transparencia, que vamos a luego ir tratando cada uno y a partir de ahora cada uno, quien quiera, puede ir comentando lo que quiera. Se trataría de ir marcando lo que es esto del paso a la ESO. Desde ya cada uno puede decir lo que quiera. En general, para muchos chicos y niñas, el paso este de periodo de lo que es la primaria a la ESO supone una etapa de estrés y de contrariedad o ansiedad, que a veces la familia lo vive junto con ellos, incluso en niveles más altos. Y por otro lado, simplemente a veces lo novedoso desconocido genera bastante inquietud. La primera parte que queremos decir es que uno de los mensajes claros es que todos sabemos que el paso a la secundaria obliga a que los jóvenes tengan más asignaturas, que va a generar en todos una situación de descontrol o falta de supervisión por parte de los docentes o una supervisión distinta de la que tenían en la primaria. Y todo este proceso de cambio hará que también a los padres les genera una ansiedad añadida saber que van a estar en un entorno con niños mayores de la edad del tuyo, van a estar en un entorno que a lo mejor hay ciertas conductas que no son las comunes a esa edad. Entonces, claro, poder encontrarse con niños de 18, niños de 13, 14. Es decir, que es un periodo de cambios que, como todos sabemos, es normal, es natural, pero a la misma vez genera tensiones. Yo les había pedido a ellos que en un primer momento nos dijeran a lo mejor lo que ellos consideran que puede ser relevante desde el punto de vista de las inseguridades o miedos que los jóvenes o los niños pueden vivir. Pero también vamos a hablar de las que podemos sufrir como docentes, más que inseguridades a veces, cómo gestionamos esas inseguridades. Y también como padres, cómo solemos vivir eso y lo que también detectamos a nuestro alrededor. Sin más, el que quiera empezar podría empezar ya. A ver, yo si quieres aporto con un rol de educadora social. Yo sé que es un tránsito que a los adolescentes niños, porque todavía son niños, les cuesta porque se enfrentan a miedos e incertidumbres de qué me va a venir ahora. Sobre todo hay una actividad que en el IES se hace que es el que los alumnos de sexto vayan al instituto para que lo conozcan y eso les da cierta tranquilidad porque al menos conocen su centro, el futuro centro que van a estar. Y crean o no, les va quitando miedo. Son los más pequeños. Al ser los más pequeños en un centro muy grande, les cuesta. Pero es ir poco a poco. Sobre todo tener apoyo, escucharles para ver cómo lo están viviendo, cómo se están sintiendo. Porque es una etapa diferente. No tiene por qué surgir grandes altibajos, pero sí es diferente. Entonces todo aquello que es nuevo, cuesta al principio. Luego ya van caminando poco a poco. Lo bueno es tener apoyo. Interesante. ¿Esa estrategia de acercamiento previo puede generar bastante ayuda? Esa estrategia se hace en todos los centros. Todos los centros, siempre los niños de sexto o primaria van a su centro sede. El centro donde tienen que ir. Siempre lo visitan un poco antes de que finalice el curso. Se hacen todos los centros de toda la asilina. Y desde el centro que acoge a esos jóvenes que vienen por primera vez, ¿cómo se aborda ese tema? El centro siempre prepara alguna actividad para que lo conozcan. Normalmente se pasa por todas las estancias más importantes. Biblioteca, instalaciones deportivas, sala de actividades, salón de actos, los talleres de tecnología, que es algo que les suele gustar mucho, las aulas de plástica, aulas de música. Hacen una visita por todo el centro nuevo. ¿Ustedes como agentes educativos notan a los chicos nerviosos, tanto como se notan en casa? Yo no lo noto. Yo la verdad que creo que el miedo es más de la familia que de los alumnos. A mí me da esa inversión porque los chiquillos luego se relacionan con facilidad, con mucha facilidad en el centro. Este año, por ejemplo, aprovechamos que en el SEO tenemos dos horarios diferentes y fueron al recreo, digamos, de primaria y al de secundaria. Y en los dos lados los vi como peces en el agua, que nosotros viviendo en un sitio donde mucha agua se puede entender. Los niños eran felices. Yo creo que son más las familias las que tienen ese temor. Los chiquillos no tienen tanto temor. Es muy interesante que no te digas esto porque están oyendo muchas personas y claro, a veces es más un temor familiar. ¿Tú coincides con eso? Yo creo que sí, que siempre las personas, o normalmente las personas, tenemos miedo al cambio. Y los niños están en un ambiente, o por lo menos en nuestro caso, con un medio familiar que es el centro de primaria y se van al centro mucho más mayor donde hay muchos alumnados y somos los padres los que tenemos el miedo ese del cambio y qué va a pasar con mi hijo, que está en los cambios de la edad que corresponden y qué va a pasar allí. Somos nosotros a lo mejor los que les metemos más miedo al niño que lo que va a tener allí. A lo mejor el niño va tranquilo. Efectivamente. ¿Tú como alumna, qué recuerdas de ese periodo de cambio, de una etapa a otra? ¿Estabas insegura? ¿Te recuerdas con inseguridad o con miedo o no tanto? Al principio, pero ya después cuando fui a verlo, el instituto cambió. ¿Y el cambio en ti cuál fue? ¿Que te sentiste como más cómoda o qué? Sí. ¿Una vez que ya empiezas o te refieres cuando ya fuiste a la visita? Cuando fui a la visita. O sea, que ya eso te te ha ayudado a estar tranquila. O sea, que podremos concluir en este primer momento que eso ya en sí... Da seguridad. Da seguridad. Da seguridad. ¿Sabes? Se van moviendo de donde van a estar. O sea, cuando todos tenemos un cambio, creas o no, enfrentarte a ello cuesta. Si lo ves, te tranquilizas. Efectivamente. Nosotros, hay una transparencia que pondremos luego, que saldrá en antena, que es como los estados emocionales del cambio. Claro. Que cualquier proceso de cambio provoca en las personas como un primer momento de inseguridad, de bloqueo. A veces de cierto nerviosismo y irritabilidad. Estamos diciendo esto porque la mujer en la familia, el chico antes de esa primera visita o antes de los primeros días de clase, puede experimentar situaciones de tensión. Pero luego, una vez que se va acercando el momento... Lo bueno también es que hay muchos que comparten después el centro educativo. O sea, se conocen, ya hay amigos, ya... Ese grupo ya no es desconocido, que creas o no, eso también te da seguridad. Conoces el centro, tienes amigos, ya está. Es poco a poco. Vas a adaptar también a otro sistema educativo, pero... Quizá lo único que nos faltaría es que los padres tuviéramos... Una adaptación. Una adaptación como los niños. Yo creo que sí, que es más eso. Y a lo mejor acercarse a ellos también. Una visita a los padres del centro. Así ellos ven por dónde se van a desenvolver sus hijos. Pero que yo sepa hasta ahora, la consejería no tiene esa estrategia. En la presentación de inicio del curso, eso sí se hace. Y además, es curioso, o sea, a la de cuarto de la ESO, por ejemplo, ya casi no van padres porque ya conocen el centro, o sea, son más grandes, han cambiado. Y a la de primero de la ESO están todos los padres. O sea, que habitualmente los padres se asisten. A principios del curso, sí. En la presentación del centro, suelen venir prácticamente todos los padres. Hay que lograr una continuidad en el tiempo. Y después también ha habido grandes cambios en la propia educación porque la nueva ley, igual que tiene algunas lagunas, da la posibilidad también de que podamos dar los profesores en primero la ESO varias materias para que se parezca un poco más a primero la ESO. Entonces, claro, siempre depende de la cantidad de profesores que tengamos, de cómo cuaja el horario, porque hay que hacer un horario nuevo todos los años. Pero se puede conseguir, y en algún momento se consigue, que el mismo profesor dé varias horas a ese grupo. Entonces, prácticamente igual que el primaria en muchos casos. No hay grandes cambios. Vale, sí. Con el resto del cambio, habitualmente cambiar de estructura o de entorno de vida generan todos los sujetos, como estamos viendo ahí en la pantallita, generan una primera situación de inercia, de cambio de inercia, que en todos los sujetos nos provoca como un retroceso. Es decir, habitualmente si el joven está cogiendo carrería y está siendo como más autónomo, cualquier proceso de inseguridad o de cambio al principio le hace como retroceder. Es que la es tu zona de confort. Efectivamente. Estoy en mi zona de confort y para saltar algo diferente cuesta un poco. Que a lo mejor esto sería lo que, el principio del cambio es lo que puede estar observando la familia, que el joven está como perdido, como tal. Pero sí es muy interesante saber que luego progresivamente la persona nos vamos adaptando, empezamos a eso, como tú decías antes, pero luego enseguida, no sabes por qué, la cosa funciona y ya te sientes cómoda. Me imagino que es que vas haciendo amigos, o cuál fue tú la clave para que tú te fueras sintiendo como más cómoda y adaptada al centro nuevo. Conocer el centro. Los espacios a las personas. Las dos cosas. La que te ayudó a conocer. Esta clave es importante. En la medida de que el joven o la persona está adaptándose y conociendo, sería un factor de seguridad. Vale, luego, a nivel práctico, podemos recomendar algo a los jóvenes que estén en este momento de transición. Se nos ocurre alguna primera idea en este primer bloque. Si estás a punto de dar el paso... Vamos a hablar de los jóvenes. Ten en cuenta que habría que hablar, yo creo, de las familias, porque los jóvenes se adaptan rápidamente. Es más, la gráfica que vas a poner ahora, yo creo que esa gráfica cambia según la edad. Los niños, cuando más jovencitos son, son más maleables. Adaptan mejor los cambios. Cuanto más adultos son, los cambios les cuestan más trabajo. Muy buena la decisión. ¿Tendríamos que decirle esto a los padres? Efectivamente. Yo creo que los alumnos lo enseguida visitan al centro, tienen amigos de un curso antes, un curso después. Por ejemplo, este año, en la visita del Seomogán, los niños que venían de la playa, nosotros, los profesores, prácticamente no hicimos la visita. Yo, que siempre fui con llave, iba abriendo las aulas, si no estaban los profesores. Pero quien le hizo la presentación, fueron alumnos de primero la ESO, que eran compañeros suyos en el año anterior. En el año anterior, yo estaba en sexto de primaria, y estos niños estaban en quinto. Ahora ellos, en primero la ESO, le han presentado el centro a sus amigos, que ahora están en sexto de primaria. Entonces, ellos son muy maleables. Los padres son los que tal vez, y creo que tal vez podíamos hablar con los padres, que fuesen los padres los que fuesen más al centro. Yo este año he tenido alguna visita, de algún padre también a conocer el centro. Y a mí me gustaría ir, porque el centro está siempre abierto, está en muchas horas, que los padres conociesen los centros. Hombre, me gusta seguir yo casando a las familias, porque los centros están dispuestos a recibirnos. Siempre. Siempre. Ah, siempre. ¿Y los centros suelen respetar, por ejemplo, los grupos? Por ejemplo, en el CEU de Mogán, vienen niños de la playa, y no sé si vienen de algún sitio de Beneguera, por ejemplo, por centro, para que no rompan el grupo de amigos, o tal, o se rompe una vez llegan al CEU. Habla eso. Romper, una palabra muy fuerte. Tal vez lo que hacemos, es colocarlos de una forma que, normalmente nuestros centros son línea 1, ¿verdad? Entonces, tú muchas veces ves, al ser el centro línea 1, me gustaría cambiar a este chico a otro curso, pero no puedo, porque nada más que tengo línea 1. ¿Qué pasa? En los CEU, en los institutos, somos línea 2, línea 3. Entonces, muchas veces mantienes el grupo todo lo posible, y algunos grupos lo que hace es dividirlo. Dice, estos con estos se suelen llevar mal, por lo menos lo ponemos aquí. Y al revés. La verdad que a principio del curso nos hacemos unos enormes crucigramas para poder que los grupos sean lo más estables posible y lo más conjuntos posible. Y además, cuando ya ha empezado el curso, todavía hacemos cambios. Hay cambios siempre pensando que sea lo mejor para el alumnado. Claro, o sea, desde los centros estamos intentando que los jóvenes conserven cierta armonía, pero también hay que informar a los padres de que en algún momento puede haber cambios. Ah, sí, claro. Pero le tienen alguna recomendación. Sí, 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 claro. Hoy mismo, en el 6 La Playa de Mogán, hay una reunión en la que una de las cosas que están hablando son los grupos para el curso que viene. Siempre intentamos que sea lo más estable posible. Ahí está la etapa. La reunión en la interetapa. Siempre sé. El fin de curso se hace, sobre todo con esa idea, cómo vamos a hacer los grupos para el curso que viene. Mi hija sí me habla, perdón, y voy a seguir con mis amigos. Digo, no sé, si no las ves en el recreo, pero están ahí en el mismo centro. Bueno, es muy bueno. O sea, que si ya preguntan y todo. O sea, y si voy a seguir con las otras amigas que tienen. Si no están en clase, están en el patio, pero en el centro están. O sea, que seguridad también es una cosa de los padres. Vamos a decirles que no se van a ir a la guerra, que van a estar en un entorno que se van a seguir conociendo. Y seguridad. Eso es. Respondí un poco a lo que, por ejemplo, le preguntaría a la niña. Cuando le hace con la tutora, la tutora a lo mejor le diría, y tú con esas amigas que tanto te lleva, ¿estudias mucho o hablas mucho? Si estudias mucho, seguramente se irán juntos. Si en vez de estudiar mucho, es que hablan mucho, las vamos a separar. Porque siempre buscamos lo que sea mejor socialmente y, claro, académicamente. Porque el cambio de nivel también es importante. ¿Habría alguna diferencia que genere mejoras o no en cuanto a eso del rendimiento? Es decir, las estadísticas o los estudios dicen que no hay grandes diferencias o no se ponen de acuerdo los teóricos en el rendimiento. Si un niño va bien, que el paso a secundaria no tiene por qué ser un impedimento para que el rendimiento siga estando más o menos parecido. Antes de estar en antena, tú me comentabas que no en todos los casos que tú ves se mantiene eso. Es decir, ¿podríamos afirmar que no hay grandes diferencias o eso no está demostrado en tu experiencia? Mi experiencia es que las diferencias existen porque muchas veces a los padres les falta un punto de apoyo. No sé por qué motivo cuando llegan a secundaria empieza a dejar de haber el apoyo que antes había en el colegio con secundaria. No sé exactamente por qué ocurrió. A veces me he planteado que como hay menos visitas de padres escritas, los padres se pierden un poco en eso. Pero lo cierto es que en secundaria y estoy haciendo esfuerzos al respecto, los padres es verdad que hay menos visitas de padres por la tarde, pero en cambio hay más horas destinadas por la mañana para que los padres contacten con los tutores. O sea, que lo podrían hacer en horario escolar normal. Hay una hora determinada por el tutor para que los padres vengan con él o que los tutores llamen a los padres a esa hora. Y luego, claro, como algún padre igual no puede porque trabaja, está además el horario de tarde. Lo que tiene que haber es una continuidad. A ver, cuando ellos pasan a secundaria, en primera parece que como que están protegidos, ¿no? Y los padres están supervisando constantemente lo que hacen, lo que no hacen, lo que... Y en secundaria les dejan un poco de libertad pero no tienen esa supervisión. Y es importante que le vayan dando responsabilidades y que generen el hábito de sentarse por las tardes, de estar de esa supervisión, del control con el profesor, el tutor, o con la directiva, bueno, el jefe estuvo con quien sea, pero que siga teniendo esa comunicación porque al final si trabajamos en conjunto llegaremos a más. Y hay muchos padres que en secundaria parece que no están, o sea, que no se presentan lo suficiente. Sí están, pero a lo mejor no lo suficiente y deberíamos de coordinarlo más. O sea, que desde aquí podemos hacer un llamado a los padres para que no decaigan en ese empeño de seguir supervisando o apoyando el proceso educativo. Yo siempre digo que el esfuerzo en secundaria tiene que ser mayor porque también como es mayor el esfuerzo académico por parte de la alumna pasan cursos mayores y ya pueden empezar a vislumbrar que van a estudiar con más claridad que en primaria. Pues ahí los padres tenían que hacer un mayor esfuerzo y volvemos a hablar nuevamente de la familia que más que el alumnado. Me está gustando este enfoque que estamos dando porque al fin y al cabo es reflejo de cómo estamos en familia y como dice ese provecho que no educa solo una entidad sino toda la tribu porque en este caso si no seguimos la familia vinculada es verdad que sí que todos los estratos están diciendo que es difícil que lo que se hace para las familias para que mejoren el proceso educativo de sus hijos a partir de una edad en secundaria se nota como desafección por parte de los padres no aparece o sea que desde aquí podemos animar a que a pesar de que el niño está en otra etapa evolutiva que ya sabemos que es la adolescencia y es compleja por lo menos el acercamiento a la escuela que se mantenga en tu caso tú notaste que tus padres aflojaron mucho cuando llegaste al instituto o siguieron encima tuya siguieron siguieron igual y tú notaste un cambio de rendimiento de una etapa a otra no claro entonces tú serías el caso de que esto funciona ¿verdad? y tus padres todavía vendían ¿ya estás en segundo? no estás en primero ¿han seguido tus padres yendo a las reuniones? sí o sea que tú serías un escaso de lo que estamos hablando aquí claro cuando hay una continuidad se ve en el rendimiento bueno o sea que en el primer bloque podríamos concluir que el proceso de cambio a la etapa siguiente la escuela está abierta tenemos horario de mañana y tarde los chicos hacen visitas y enseguida se van relajando y lo viven con más plasticidad y con más naturalidad los adultos lo pasamos muy mal al principio pero si no nos vinculamos y seguimos RQR pues claro de ahí depende el éxito y que lleve esa etapa esa adaptación mejor el chiquillo ¿les parece una buena idea que hemos construido entre todos? genial pues pasaríamos ahora al segundo bloque que la idea del bloque era un poco hablar de la adolescencia en principio ya lo hemos anticipado un poco la adolescencia es una etapa de cambio eso no hace falta que le explicamos a nadie que la adolescencia es una etapa loca si queríamos hacer hincapié o yo quería hacer hincapié en que a lo mejor esto unido a esto último que estábamos diciendo la familia se va alejando porque también el adolescente te va hallando un poco cuando estás en esa etapa tus sensaciones que tus padres son un poco pesados miro para ti pero no me refiero a ti me refiero a general al adolescente o sea que a lo mejor desde la familia podría estar ocasionada este cambio que está hormonal biológico hasta psicológico tiene el adolescente genera más tensión en casa en eso estaríamos de acuerdo podría ser que esa tensión ese rechazo que tu hijo tiene contigo en casa lo pregunto no lo afirmo podría ser que también hiciera que algunos padres en esa guerra particular con su hijo adolescente también vayan renunciando a cierta implicación en el proceso educativo o tú crees que va por vías distintas eso depende también de la familia porque yo porque mi hija quiera tener su independencia creo no se me ha dado el caso todavía pero creo que tengo que estar ahí encima controlando o sea que no tendría por qué no pero si ocurre creo yo tú lo percibes yo lo percibo ese tomo si esa independencia que tienen los alumnos no hace falta que vaya le dan por ejemplo muy curioso los niños de primaria le damos las notitas de la visita de padre y la guardan en la mochila y en la agenda los secundarios se la damos en la punta de arriba y cuando llega ves que Marta está en la puerta y cuando llega abajo a la puerta y están todos tirados por el suelo o sea que sí es verdad que el adolescente tiene una fuerza mental diferente y se resiste se resiste a ese control y supervisión de los padres pero casualmente aquí en la pesca ya se come la cola porque cuando los padres de alguna forma porque al principio del curso la visita de padres la publicamos los tutores llaman y esos padres hacen el seguimiento a sus alumnos esos alumnos siguen teniendo buen rendimiento hay excepciones porque hay excepciones serias en algunas personas pero generalmente el rendimiento que han tenido en primaria se mantiene e incluso mejora de los padres que siguen arriba del rendimiento académico-social de sus hijos esto es alentador si tú estás afirmando como docente y como director que si seguimos la pelea ellos rinden esto está comprobado si podríamos decir que es necesario y la supervisión tiene que estar es verdad que están en una etapa diferente que ellos ya empiezan a demandar otra serie de cuestiones que es normal curiosidades que le entran fruto de las edades que van viviendo vale entonces sí que hay que darles un espacio pero las normas tienen que existir igualmente hay incluso adolescentes que a lo mejor no tienen esa figura de manera constante que muchas veces la reclaman al final a todo el mundo nos gusta recibir refuerzos cuando consigues las cosas entonces si la familia está detrás y tú sientes que para bien o para mal están el adolescente camina vale y le gusta esta es más que estamos dando sinceramente porque uno luego está en la calle y oye comentarios parece que que el mensaje que se oye desde fuera es que los centros educativos son un polvorín que los chicos están muy mal y no colaboran que las familias están distantes y sin embargo lo que estamos diciendo de aquí es que hay una es que los centros están abiertos y todo lo contrario o sea si quieren buscar apoyo y familias que lo necesitan pueden venir perfectamente o sea sea director o directora sea jefe de estudio equipo de convivencia sea orientación o sea en este caso si estoy yo o los tutores el problema es que acabas de decir tú lo que se percibe en el ambiente especialmente porque hay muchos padres que no van si fuesen más padres hacer seguimiento la cosa mejoraría bastante y tampoco es cierto que se hace polvorín lo que pasa que a las redes sociales le interesa eso porque cuanto más niños hay así que no se han seguido pues más niños a papá comprarme el iphone de última generación si esos niños en vez del iphone se comprasen un libro porque el padre se lee las grandes empresas ganarían menos dinero yo estoy encantado con lo que estamos diciendo porque si nos ponemos en la perspectiva de que están oyendo el programa gente que tiene los hijos próximos a pasar a esta etapa lo que estamos diciendo es la realidad no es la que se pinta podemos estar acompañados por los docentes y por los centros va a haber un proceso donde vamos a acompañar a los jóvenes los chicos que tú eres un vivo ejemplo si están acompañados y la escuela y hay diálogo escuela-familia la cosa va a ir bien es decir que si le mandáramos ahora un mensaje a esos padres que todavía no tienen los niños en secundaria sería tranquilizador ya los que lo tienen porque hay que seguir empujando para adelante claro claro porque no sé si usted coincide conmigo pero hay como una especie entre que uno esté inseguro y que la gente habla a veces sin conocimiento de causa podemos estar llegándonos por prejuicio y pensar que esta etapa va a ser peligrosa pero lo que estamos diciendo aquí es totalmente contrario vale encantado si nos ponemos en el prisma ahora de que un chico que está a punto de pasar estuviera oyendo aquí ¿qué se les ocurriría transmitir a tanto el chico como a la familia? un primer mensaje que fuera así como ahora aparte de los que hemos dicho ya por ejemplo en el sentido de yo el año que viene voy a estar ahí algún consejo alguna aportación tanto a la familia como al chiquillo si sé lo que hemos dicho ya ya de que visitemos de que estemos abiertos yo por lo que han dicho ellos seguir con la misma actitud que han tenido hasta ahora los padres apoyando a los hijos con los profesores y los niños estudiando y siguiendo el mismo ritmo que no tienen que hacer entiendo un sobre esfuerzo a lo mejor si en algún momento pero que no es algo desmesurado el cambio de una etapa a otra o sea que este mensaje es como de normalidad tenemos que seguir siendo nosotros mismos sería una primera idea es que mi hija fue a la visita a esa a Liz y con compañeros que hablaron allí niños de distrito le dijeron que que no había que tener miedo de ese cambio que era igual que en el colegio que sería un poco tu experiencia que el cambio del colegio tampoco es una cosa del otro mundo te gustó la idea si hablaste de un chico que esté como tú el año pasado viendo el programa que le dirías no sé no ocurre nada bueno yo le diría que viéndote a ti podemos estar tranquilos que a ti te ha ido bien ¿no? y no nos notamos cosas raras ni nada bueno o sea que sabiendo que la escuela está detrás y que la familia va a tener que seguir estando como tú dices es igual con las mismas claves con la misma preocupación este cambio de etapa sería algo natural vale esto de la preadolescencia que es un tema que como estrella que a todos nos preocupa no empieza cuando llegue a la secundaria estamos de acuerdo empieza no se sabe muy bien porque ahora están diciendo que se empieza a los 11 cada vez lo adelanta más cada vez se adelanta pero bueno si tuviéramos un preadolescente que es tu o un familiar de un preadolescente que casi es más correcto o un docente que se va a encontrar con ese preadolescente en ese momento de cambio hormonal y mental creen que decirle a la familia esto que estamos diciendo de tranquilos que todo va bien y tal y cual es un buen mensaje o también hay que decirle alguna clave para que la familia la tenga en cuenta yo voy a decir eso que pese a la normalidad hay que tener en cuenta que es un cambio en edad y en contenidos académicos entonces no es solo normal y sigo igual sino que hay que hacer un esfuerzo y tomar además el propio horario así lo plantea ellos tienen 5 horas en primaria y en secundaria tienen ya 6 horas esa hora además a la semana se nota pero es que igual que tienen una hora más tienen mayor cantidad de contenidos posiblemente entonces también tienen que esforzarse un poco más ellos e igual que se esforzan ellos las familias también tienen que intentar esforzarse si antes estaba una hora estudiando y una hora viendo la tele ahora habrá que estar hora y media estudiando y media hora viendo la tele hay que tener en cuenta ese esfuercito que hay que hacer de más o sea que hay que estar preparados para exigirles más es lo que entiendo la mayoridad más exigencia es normal son responsabilidades mayores ellos también tienen que generar ese hábito y saber que a lo mejor antes con media hora era suficiente ahora necesitarás una hora hora y media esto con permiso esto ocurre bastante lo notas cuando empiezan llegan en primera vez que todavía hay que empujarle para que estudie en segundo también en tercero un poquito y a partir de tercero de eso en el último trimestre lo ves como más yo te a ti vas a acoger y lo ves como forzándose y que hay que hacer para pedir beca y ya en cuarto de eso lo miras y parecen otras personas súper diferentes mucho más centrados mucho más responsables y al final del trimestre de cuarto de eso tú lo ves y dices yo esto no son los mismos que entraron en primero de eso son mucho más adultos más responsables más serios te piden horas para estudiar ¿puedo venir por la tarde a estudiar? es muy interesante lo que estás diciendo porque acaba de hacer como una especie de evolución gráfica de que va a haber un momento en que el joven va a interesar esto va conmigo tengo que ponerme las pilas y voy a ir creando progresivamente un hábito evidentemente es tarea de todos padres los propios jóvenes es la entidad educativa que adquiera los hábitos y claro en la adolescencia sobre todo los padres es lo que se van a llevar el esfuerzo extra porque claro en casa no son como en el instituto habitualmente son iguales pero más bárbaros o con más confianza es una pelea que tenemos que empezar a preparar desde antes de llegar al centro de secundaria evidentemente con responsabilidades menores pero se le puede ir acercando a que lo que viene es que tú ya el año que viene ya no vas a ser tan controlado y te van a hacer seguir tanto desde fuera como nosotros te vamos a seguir un poco más yo quería hacerles una consulta a ver qué les parece cuando la los que estén viendo el programa pregunten bueno y qué otras cosas hay en el caso de que mi hijo es decir qué otras cosas oferta la entidad educativa por si hubiera problemas por si se encontraron con dificultades qué otras ofertas complementarias da el centro educativo o las entidades de padres la OJAMPA o lo que tú conozcas como padres o tú como alumna en comisión de convivencia no sé lo que habrá qué otras cosas podemos decir a los padres que todavía no tienen los niños de secundaria que va a haber allí que les va también a apoyar en su proceso porque en esto podemos estar los que vivimos de primaria menos informados pero es lo mismo eso tiene que igual claro el profesor en caso de que tenga algún problema qué pasa que en primaria está más tiempo con el tutor que en secundaria pero luego por ejemplo en primaria el profesor de educación física de plástica de música de inglés un profesor realmente es diferente y luego el tutor queda una serie de materias en secundaria eso se incrementa un poco hay más profesores pero siempre hay ante un problema primero tienen que ir al profesor si el profesor lo soluciona pues bien si no tienen que hablarlo con el tutor si el tutor lo soluciona bien y si no lo dan con el jefe de estudio si el jefe de estudio no lo puede solucionar entonces pasaríamos a la comisión de convivencia donde está también el jefe de estudio pero eso es tanto primaria como secundaria o sea que el circuito es el mismo el mismo y no hay órganos o proyectos diferentes hay hay un proyecto por ejemplo el que Marta está representando aquí o sea yo como educadora social dependiendo del perfil o el alumnado que lo requiera hay una intervención socioeducativa de manera individualizada o a través de las clases ¿vale? a través de las tutorías se pueden trabajar temas como cohesión grupal resolución de conflictos gestión de las emociones cualquier cosa para la mejora de la convivencia en positivo en el aula ¿vale? ya no se lo hacen primero sino se van haciendo a medida que avance y en función de los intereses que ellos vayan teniendo pues se les va formando en otra serie de cuestiones y si no recursos que hayan externos que pueden venir propias al centro para que les dé formación al alumnado de información ¿sabes? es bueno que vayan ampliando las miras y que vayan conociendo otros tipos de cuestiones pero al fin y al cabo es esa convivencia en positivo también tienen la mediación si hay que realizar mediación porque existen conflictos dentro del centro de compañeros o acuerdos que se puedan llegar para que no se genere ese tipo de conflictos o sea aprenderles a convivir como va a haber el acoso escolar ¿sabes? talleres relacionados con ese tipo o sea que que hay una formación transversal que se le da al alumnado sumamente importante que al final es enseñarles a ser también personas o sea que las escuelas el centro educativo en este paso a secundaria lo que tenemos que el mensaje que estamos haciendo es van a tener una serie de recursos que no solo van a ayudar al chico a que el chico rinda más o se le exija más para que aprenda más sino que se le va a ayudar a ser persona como dices tú eso es lo primero es que es fundamental y la acción tutorial para eso existe las tutorías se pueden trabajar muchas cosas o sea que los vamos a encontrar en un punto que vamos a llevar al chico al centro educativo de secundaria y ahí va a seguir como formándose como persona con una serie de profesionales y con una serie de proyectos que están allá a su servicio tú recuerdas diferencias entre el colegio y el instituto cuando pasaste no notas ninguna o sea que tú dirías que para ti fue como algo neutro o sea que para ti en ningún momento pensabas que estaba en otro lado vale si tú piensas eso quiere decir que el cambio fue bastante la transición fue light o sea que no pasaste ni nervios no tuviste problemas con los compañeros o sea que fue todo fluido y en tu entorno de clase notaste que fue igual o si has visto otros niños que les costó más al principio que les costó más a algunos niños sí y con esos niños el centro hacía algo les ayudaba de alguna manera recuerdas cómo pero sabes que se les ayudó vale aquí me gustaría preguntarte como familiar si de lo que tú conoces si estamos hablando de que el problema de los bueno las dudas ahora las inseguridades son nuestras ellos por lo que estamos viendo están felices y al final se dan tan rápido el centro educativo está poniendo todo su parte ¿qué dirías tú como familiar de los niños que están a punto de pasar la etapa qué pedirías o qué se te ocurre solicitar? pues que no hay que tener miedo que es una etapa más como a lo mejor al principio también cuando iban a entrar al colegio por primera vez tenía también un miedo que venían de la guardería y mi niño con tres años aquí ¿qué va a pasar? que no hay que tener miedo que es algo que es natural un proceso más en la vida y afrontarlo y ya está o sea que afrontarlo sería como tu reto vale estupendo sin dramatizar ni nada porque eso al final también se lo lleva el niño y dice mi padre tiene miedo y se lo traga a él súper importante eso que dice de tranquilidad vamos allí ya está o sea que tú como padre también mandaría ese mensaje vamos a no hacer un drama y vamos a tranquilizarnos y hacerlo natural nosotros también vale ¿compruebas que hay otros padres que esto les da una importancia extrema y se pasan un poco con la preocupación o va viendo que cada vez los padres nos vamos adaptando más a esto? hay de todos si hay padres que que sí les preocupa mucho y hay otros que no había algunos que conozco que tenían mucha preocupación y al hijo le gusta más el instituto que el colegio o sea que también se dan esos casos vale genial y va bien estudiando no hay que pues sí llevamos todo el rato hablando en un entorno de todo lo positivo que estamos viendo de todos los esfuerzos que se hacen para que tanto la transición sea agradable como el proceso inicial en el centro educativo secundario pero de todo es conocido que la adolescencia trae asociados conflictos la adolescencia y la vida humana y que los centros a veces son un mundo bastante complejo hay muchos niños de distintas edades y a nadie se nos escapa que en los medios de comunicación se habla a diario de situaciones de conflictos entre iguales de acoso escolar etc entonces vamos a tampoco para los que nos están oyendo no piensen que nosotros estamos ajeno a la realidad vamos a profundizar un poquito me gustaría que profundizara un poquito en qué tipo de conflictos nos estamos encontrando porque a lo mejor hay un padre ahora viendo esto y diría pero esta gente me está diciendo que todo es magnífico y yo he oído que a veces se dan situaciones conflictivas entonces me gustaría que cada uno desde nuestro punto de vista que dijéramos qué tipo de conflictos solemos ver y qué cosas hemos visto que se hacen para que los conflictos o las tensiones se lleven a buen puerto y se animen vale a ver es normal que fruto de la convivencia de todos los alumnos porque somos muchos hayan pues ciertos conflictos fruto de la convivencia siempre hay conflictos lo bueno es atajarlos y que ellos tengan el espacio de si en algún momento tienen algún problema con un compañero o compañera se acerquen a alguien sea quien sea tutor director jefe de estudio equipo de convivencia y orientación y en este caso yo también vale esa taja se habla el tema del acoso existe sinceramente a lo mejor un caso pero no porque se previene sobre todo primordialmente se trabaja para que esas cosas no se den para que trabajen en el respeto mutuo en el entendimiento de entre ellos y de comunicarse realmente hay que enseñarles también una serie de valores que no tienen o que han ido adquiriendo y tienen que ir aprendiendo nuevos entonces fruto de la convivencia salen tiranteses sí pero se atajan se habla se media entre ellos para que busquen acuerdos en común y sean capaces de escucharse porque a veces los conflictos es porque ni siquiera se escuchan las partes entonces hay que enseñarles también aprender a hacer cosas diferentes que a lo mejor hasta el momento no han realizado y para eso está el centro dispuesto en todo en todo momento ser los alumnos como los padres los padres también se pueden acercar ¿vale? a lo mejor creen que su hijo o su hija está viviendo una situación incómoda que no tiene por qué ser acoso ni nada por el estilo una situación incómoda o no sabe cómo puede puede estar que se acerque que pregunte porque es bueno observar saber cómo se están sintiendo y cómo lo están manejando ¿vale? porque es importante saber cómo se sienten y también es interesante eso que dices porque a veces que el padre se acerca permite ver que no tenga solo la visión de lo que te dice tu hijo a veces puede decir es injusto y a lo mejor cuando llegas ya hablas con los docentes o con el equipo docente es que es buena esa comunicación si no existe esa comunicación y esa coordinación como equipo a fin y al cabo perseguimos lo mismo ¿no? sacar el desarrollo interior de los menores y que sean personas y avancen ¿no? entonces si perseguimos lo mismo si nos comunicamos y nos coordinamos llegaremos a más ese sería un buen mensaje vamos a quedar hasta como es lo hay otra parte importante que es que el conflicto debe tomarse como parte del proceso de aprendizaje lo que va a decir Marta los centros tienen los más pequeños tienen de secundaria el mío el SOMOCAND tiene 300 alumnos creo que después en Puerto Rico son 500 el total infantil primaria y secundaria ya en el IES de Quineguín son 701 solo de secundaria formación profesional bachillerato en tanta gente tiene que haber encontronazo es normal los seres humanos lo que utiliza son conflictos como parte de la educación siempre nuestras empresas con nuestras propias familias a veces tenemos encontronazo conflictos y tenemos que intentar educar y ya lo hacemos a los niños desde pequeñitos que tienen que hablar cuando tienen un conflicto para aprender cómo se tienen que resolver no vale él me insultó yo le insulté él me pegó yo le pegué a veces me encuentro con algunas familias que dicen eso y yo le digo no quieres a tu hijo porque qué pasa si el otro es más fuerte y cuando le pegó le devuelve el golpe en vez de ir a buscar a un profesor y explicárselo explicando las cosas hablando y luego incluso esa persona que le pegó luego se tomaran otras medidas pero que hablen primero por qué ha ocurrido eso esa educación del conflicto creo que es lo más positivo que se hace en los centros y queréis ver a veces hay que ver el conflicto el problema como algo positivo porque se aprenden cosas nuevas vale tenemos la visión negativista de hay un problema y esto hay que solucionarlo y demás y el conflicto nos ayuda también a aprender cosas nuevas y a buscar la parte positiva de todo y de superarnos cada vez más es más hay una corriente filosófica y psicológica y educativa que habla de que el conflicto es una oportunidad para soluciones de mejora y de cambio si no llegara ese conflicto en una situación de cambio el cambio sería más lento o sería menos eficiente es lo que dicen estos teóricos así que a veces el que haya un conflicto que al principio nos hace pasar tensión potencia que todos desarrollemos como una mayor creatividad y llegamos a soluciones de más calidad o sea esta idea de que el conflicto lo estamos educando sería muy potente muy interesante y luego me ha gustado lo que han dicho porque desde dentro se va a intentar que el alumno que está viviendo el conflicto del tipo que sea aprenda a gestionarlo de una forma diferente muy interesante ese mensaje me gustaría que lo grabáramos ahí porque es muy potente a nivel familiar o a nivel de alumnos qué tipo de conflictos y cómo los gestionan de lo que ustedes ven tú te atreves a decirnos algo de qué tipo de conflictos son los más comunes que tú vives en el centro educativo y cómo se han ido solucionando peleas e insultos vale y ves que se dejan estar y no se hacen nada o tú notas que a veces te toman medidas te toman medidas vale algunas son de castigo y sanción y en otras ocasiones se hace que los chicos hablen y lleguen a acuerdos o sea que tú has visto los dos extremos con permiso es que una cosa no quita la otra que haya un enfrentamiento de cualquier tipo verbal o físico esos alumnos se les coge para que hablen que lo resuelvan luego muchas veces perdón que me salga la sonrisa pero estos días hemos tenido un problema así en el centro de verbal un enfrentamiento verbal con los alumnos entonces luego les pedimos a ellos después de pedirse perdón de entenderlos dijimos que pusiesen la sanción y la sanción que pusieron ellos lo curioso fue que después los padres se enfadaron ¿por qué ponen esta sanción? nosotros no la hemos puesto la han puesto a los alumnos la han puesto a los alumnos ellos fueron más drásticos casi lo que podíamos haber sido nosotros y sus propios padres se intenta que el alumno sea el protagonista también de la resolución del conflicto se educa en eso además claro porque educar en el conflicto también es educar en que todos tenemos responsabilidad en el conflicto efectivamente y a veces en la familia estamos sufriendo un fenómeno en los últimos años de que parece que mi niño es de bronce o de porcelana o de titanio y parece que mi niño no puede ser tocado o lo vamos a traumatizar a mí me gustaría también que mandáramos este mensaje a las familias de hoy que os escuchan esto es decir vamos a educar en la gestión del conflicto como algo para la mejora para el crecimiento humano y eso no siempre significa que vamos a salir bien parados de todas a veces perdemos en un conflicto bueno a ver las acciones existen incluso ellos mismos son capaces de reconocer cuando han cometido un error tú cuando lo sientas y ya estás más tranquilo son capaces de ver las cosas pero necesitas en ese proceso para que vayan aprendiendo también efectivamente querías compartirnos algo como familia a la hora de afrontar un conflicto que pudiera haber entiendo que es igual que en primaria yo cuando mi hija me dice algo que ha tenido algún problema o algo háblalo con la alumna o alumno con tu compañero y si no ya seguimos hablando si tengo que hablar con el profesor o con la tutora pero no hay que dramatizar algo igual es una tontería de nada una vez me vas a decir pues no me hablo pues mañana vas y le das un abrazo y seguro no hizo falta de hacer nada sino ya amigas otra vez todo depende del nivel de conflicto porque todo no es lo mismo a lo mejor en edades más pequeñas que ya adolescente si pero el truco que has dicho es fundamental es decir si tu actitud es serena frente al conflicto y no te la matizas no tomas parte y le dices al menor que lo intente enfrentar a él y la web ya va a tener tu apoyo pero que lo intente enfrentar a él y luego están todos esos mecanismos siempre en la entidad educativa hay alguien al que te puedes dirigir tú como alumno y yo como padre bueno me ha encantado este momento porque tampoco quería que diéramos una imagen de que aquí estamos al margen de la realidad y estamos hablando de que la transición si tenemos constancia y tenemos apertura y los centros están abiertos y nos damos cuenta como son los jóvenes que no se hacen problemas y enseguida son plásticos y mejoran todo este proceso de cambio y de transición a la segunda a esta siguiente etapa va a ser bastante llevadero podríamos estar de acuerdo bueno voy a abrir un turno de palabra para quien quiera diga alguna especie de idea o mensaje o resumen de lo que hemos hablado o si quiere que pueda abrir la reflexión para que en próximos debates se plantee y no se atreve nadie y empiezo yo yo tenía algunas cosas yo tenía algunas cosas en el tintero y era independientemente de que este es un proceso que va a producir cambios de inseguridades está claro que hoy hemos dicho que la mayor inseguridad la vamos a vivir nosotros como padres porque en alguna medida la inseguridad más fuerte la vivimos nosotros porque es un ambiente nuevo que nos va a generar como inseguridad pero hay que confiar sería yo el primer mensaje que diría los centros educativos están cualificados los jóvenes nuestros hijos son personas que se están formando y son flexibles entonces primero abramos el diálogo acerquémonos a los centros sería como un resumen mío de lo que les he oído comunicación al final es una comunicación entre las diferentes partes si nos comunicamos llegamos a más ese mensaje a mí me parece muy importante porque en una sociedad donde el debate se termina entendiendo como enfrentamiento hostilidad y no escucharse nosotros estamos diciendo vamos a acercarnos y dialogar ese mensaje parece muy básico pero en momentos de inseguridad oír saber qué se hace puede dar seguridad yo yéndote a ti antes de todo lo que se hace y todo el empeño que ponen los docentes pues diría oye pues al otro lado hay personas que intentan hacerlo bien y al revés en la familia también hay padres que dicen yo dejo que las cosas fluyan y me fío o sea que no siempre mandar mensajes negativos hace que las cosas funcionen mejor sería una de mis conclusiones ¿alguno quiere decir alguna más? yo vuelvo a romper el hilo con las familias la idea de que las familias apoyen más al centro y a lo que se hace en el centro que se acerquen al centro ahora con los profesores que apoyen eso sería fundamental y ya no solo diría incluso la familia antes en algún momento o antes de entrar a la reunión hablamos del proyecto africano este que a mí me encanta creo que lo nombraste tú que para educar a un solo individuo hace falta una tribu entera pues si la tribu es importante para educar a un solo individuo imagínate la familia de ese individuo es importantísimo que los padres sigan trabajando y yo le animaría más que hicieran el esfuerzo ya que tenemos ese temor cuando los niños cambian a primaria perdón a secundaria que en este momento de cambio hiciesen más el esfuerzo de ir al centro de preocuparse de apoyar a los profesores para empujarles y que siguieran hasta el momento que van a ver como yo que hay en tercero de secundaria finalizando en cuarto que ya son ya caminan solos un proceso de autonomía que ahí hace falta la ayuda de la familia ese mensaje potente diálogo acerquemos porque la familia es fundamental yo diría creamos en los jóvenes también sería otro mensaje de ellos creamos en los jóvenes ellos tienen los conflictos pero ellos tienen la capacidad de resolverlos ellos pasan los temores y los miedos pero ellos son capaces de empoderarse y salir para adelante ese es otro bueno y yo quería terminar con una cosa que no tiene mucho que ver pero tiene que ver y es que esta mañana mirando una cosa encontré que en la transición a la secundaria se están viendo ahora una nueva tendencia a que haya un mayor descontrol en el control de los padres hacia los hijos de la uso de la tecnología y ahí esta mañana leí un estudio y lo quería comentar y es que se está viendo como la falta de control parental de la tecnología como el joven usa la tecnología como hoy en día como medio de socialización y como medio de estudio nos estamos encontrando que la distancia de los padres hacia ese fenómeno genera también peligros o simplemente otras nuevas formas que no estamos muy al oro yo quería acabar con esta idea y es si en esto que estamos hablando la transición es paso de una etapa a otra la transición si no la acompañamos nosotros la familia en diálogo con la escuela la va a acompañar el joven con lo que se encuentra en la red o en esos espacios informales que también están en la vida del joven entonces yo quería decirlo aunque no lo hemos hablado pero sería como otra clave que tendremos que tener en cuenta y decir y esto es verdad que o lo hablamos con la escuela o estamos solos ante una situación nueva que está influyendo en la educación de los jóvenes y no la estamos teniendo en cuenta bueno les dejo ya el último espacio y si no lo dejamos por hoy nos quedamos bien bueno pues agradecerles a todos la atención ha sido un placer estar con ustedes y hasta la próxima y si no nos quedamos bien y si no nos quedamos bien Gracias por ver el video.